¿Qué es lo que se puede recriminar? Hizo un excelente partido, no hay que poner un escalón arriba a Brasil porque seguramente a nivel de su 23 creo que podemos estar muy tranquilos ¿Otra vez hubo críticas para el árbitro por el penal no sancionado en el primer tiempo? Bueno, siempre pasa algo con Brasil, ¿no? Sí, lamentablemente sí, lo que pasa es que, bueno, yo lo dije muchas veces, ¿no? Bueno, acá la mano con picardías sirve, lo que pasa es que ayer fue muy clara, ¿no? O sea, creo que la mano entra dentro de la picardía del fútbol, pero, bueno, yo lo tengo que decir por lógico, porque es obvio Pero, no, no, de verdad, de verdad, yo creo que, sí, claro, cuando uno roba un ladrón tiene 10 años Pero, de verdad, creo que anoche fue muy evidente y, bueno, pero siempre las casualidades se dan con Brasil y casualidades que está el señor Avelanche seguramente cerca, ¿no? Y, bueno, yo creo que no está rondando, es mucha casualidad, es mucha, es demasiada casualidad Yo creo que nosotros, los argentinos somos muy buenos, los recibimos muy bien Y después, sin embargo, terminamos siendo cagados por este tipo, ¿no? Me parece una falta de respeto que venga a hablar bien de todo el mundo Yo no digo que se le pegue, pero que no se lo trate directamente Yo creo que Grondona tendrá que hablar, ¿no? Si es que habla, si es que habla con Avelanche, tendrá que decirle estas cosas, ¿no? Que el fútbol argentino, más allá de lo que diga Maradona, más allá de lo que lo respete Grondona a Avelanche Yo creo que, por el bien del fútbol argentino, se lo tendrá que decir, ¿no?